Buenos días, mi nombre es Iliana Vallentez Panelli, soy profesora de la Universidad de Salado Corazón con Antonio Pantallato. Llevo tres cumpleaures en agosto, mi año número 30. Empezaste de cinco. No, pero buena genética. Y enseño el programa de publicidad en la Escuela de Comunicación Pérez Rangel y además soy la directora y mentora de Elemento 360, que quizás algunos de ustedes vieron, ¿verdad?, nuestra inauguración en la prensa. Elemento 360 es la primera firma de comunicación manejada en su totalidad por estudiantes que ofrece servicios a pequeñas y medianas empresas. O sea, los servicios de publicidad, mercadeos, redes sociales, etcétera, a lo mejor de redes sociales. Pero de lo que les tengo a hablar en la mañana de hoy es sobre el taller que voy a dar en un principio, como dice yo, es presencial, un taller de tres horas en octubre sobre el aprendizaje combinado o el blended learning. Con miras, ¿verdad?, a presentarlo o a moverlo luego a un taller o curso a distancia mucho más extenso, ¿verdad?, que las tres horas originales de ese primer taller. Las metas tanto del curso como del taller es que todos los participantes puedan conocer, ¿verdad?, varios ejemplos de lo que es el blended learning, que hay alrededor de unas siete modalidades de aprendizaje combinado y por lo menos presentárselas para que vean la variedad o las opciones que tienen y luego puedan escoger obviamente las que sean más apropiadas para sus cursos y para sus instituciones. Algunas de las modalidades de aprendizaje combinado es bastante sencillo incorporarlas a lo que es el curso, como lo está dando actualmente, y otras requieren, ¿verdad?, que intervenga o apoyo a nivel institucional porque requiere hasta el diseño, ¿verdad?, de los espacios. ¿Cómo vamos a dar la clase? Quizás necesariamente en el espacio tradicional donde hay una pizarra y unas pupitres, ¿verdad?, en fila, sino que requiere mover espacios y eso requiere la intervención y el apoyo a nivel, ¿verdad?, de presupuesto de las instituciones. La idea es que ustedes puedan, al salir del taller, incorporar el aprendizaje combinado y una de las metas, ¿verdad?, mías del taller es que todo el mundo salga por lo menos con una actividad para un curso. No cambiar el curso en su totalidad, pero por lo menos una actividad se dé en esta modalidad de aprendizaje combinado. Y obviamente que puedan eventualmente incorporarla a lo que es la totalidad del curso y lo que es el entorno, ¿verdad?, de su aprendizaje educativo, su universidad o su escuela. El aprendizaje combinado, pues, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Muchas personas a veces entienden que están haciendo blended learning o aprendizaje combinado y lo que están haciendo es incorporando tecnología. Cuando uno, por ejemplo, está dando una clase y utiliza los clickers para que los estudiantes contesten preguntas o el celular para que te contesten preguntas inmediatamente o que mientras estés dando la clase hagan un tweet sobre el tema de la clase, eso no es blended learning. Eso es simplemente la incorporación de tecnología, como son a veces los monitores interactivos, etcétera. Incorporarlos al proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no es aprendizaje combinado. Así que esa es una de las primeras cosas que vamos a trabajar, ¿verdad?, para estar claros de lo que es el aprendizaje combinado. Y obviamente que todo proceso, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a incorporar o hacer cambios en nuestro salón de clase o en nuestros cursos, debemos tener presente lo que es el diseño instruccional y también que hay un proceso de evaluación constante de esas experiencias para ir, ¿verdad?, mejorándolas cada día y que realmente sean de beneficio al estudiante y a su proceso de aprendizaje que a la larga es lo que todos queremos, ¿verdad?, que nuestros estudiantes aprendan. Este, está la presentación que ven ahora, está dividida por los módulos, como si fuéramos a trabajar el curso online, que es mucho más extenso, pero la dejé así porque todos estos temas sí se van a discutir en el taller presencial también. Lo primero, como les dije, es hablar desde lo que son algunos de los modelos de lo que es aprendizaje combinado y obviamente los beneficios que presenta para el estudiante, para nosotros como profesores, para las instituciones y también los retos que nos enfrentamos cuando estamos haciendo este tipo de cambio, especialmente con los estudiantes que no están acostumbrados a aprender de esta manera. Nuestros estudiantes cuando los recibimos en las instituciones universitarias vienen de 12 años de acostumbrarse a que el profesor le diga todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que leer, cómo tiene que contestarlo. Y entonces cuando se enfrentan a estas experiencias de aprendizaje combinado, requiere que asuman responsabilidad sobre su aprendizaje y que nosotros vamos a pasar al rol de un guía, ¿verdad?, o de un mentor en ese proceso y a alguno de nuestros estudiantes se le hace muy difícil esa transición. Yo creo que es uno de los mayores retos, ¿verdad?, que nosotros podemos enfrentar cuando estamos haciendo estos cambios en nuestros cursos y en nuestros currículos. También vamos a hablar de cómo podemos crear con tecnología que tenemos disponible y gracias a Dios la tecnología ha avanzado bastante y nos permite hacer grandes cosas. Así que cómo podemos incorporar tecnología y otros elementos, ¿verdad?, para crear la experiencia ideal para el estudiante, para que esa transición a él, a esta nueva forma de aprender o a este aprendizaje combinado, se le haga de una manera mucho más fácil, mucho más divertida y atractiva para él o para ella. También vamos a hablar de nuestro rol como profesor, porque para que todo esto funcione no solamente cambie al estudiante, sino cambiamos nosotros, que a veces se nos hace bien difícil salir, ¿verdad?, de lo que estamos también nosotros acostumbrados, que es a pararnos en un salón de clases, como estoy yo ahora con un PowerPoint y dar la clase y que los estudiantes copien y luego hacemos una serie de evaluaciones, etcétera. Así que requiere también que nosotros repensemos cuál va a ser nuestro rol en ese proceso y cómo nosotros podemos realmente facilitar y ayudar al estudiante y que ese proceso de aprendizaje y de enseñanza sea efectivo para ambos. Y por último, pues también vamos a estar hablando de algunos principios básicos de diseño instruccional que nos van a ayudar a su vez a trabajar, ¿verdad?, distintos ejercicios o a cambiar eventualmente todo nuestro curso a un aprendizaje combinado. Vamos a hablar de estructura del curso, ejemplos de algunas actividades, cómo creamos una comunidad de aprendizaje y todos sabemos que eso es bien importante para el proceso de enseñanza y algunos de nosotros aún en nuestras clases presenciales, sin tecnología, logramos crear esa comunidad de aprendizaje. Pues cómo también nosotros lo podemos hacer en espacios virtuales y que el estudiante se sienta que es parte de esta comunidad. Y vamos a tener una evaluación, ¿verdad?, de algunas tecnologías que está disponible, que quizás ya algunos tienen en sus instituciones, otros quizás no las tienen, pero vamos a evaluar varias tecnologías y herramientas que nos pueden ayudar en este proceso. El taller va a ser en la modalidad de aprendizaje invertido o flip classroom. Yo creo que la gente aprende viviendo y haciendo las cosas. Así es que el taller va a ser en esa modalidad, que es una de las modalidades de aprendizaje combinado o blended learning más común, que es el flip classroom o en habla invertida. Así es que, pues, espero tenerlos a ustedes y a sus compañeros en octubre en el taller. ¿Alguna pregunta? Sí, pueden hacer preguntas. Ok, pregunta. Que yo tenga en un LMS lo que va a ser la teoría del curso en módulos bien diseñados y que la práctica o las actividades sean presenciales. Eso es un ejemplo de la aula invertida, donde uno solo le damos algunas lecturas y algunos ejercicios, quizás algunas evaluaciones previas, ¿verdad?, para medir el conocimiento del estudiante sobre el tema. Se lo damos fuera del salón de clase y el estudiante no viene al salón de clase a escucharme a mí, a dar una presentación, sino que viene a poner, ¿verdad?, en práctica a trabajar en el salón de clase y luego tiene que haber también otro contenido o otra evaluación posterior a esa actividad presencial. El aula invertida se utiliza mucho porque, ¿verdad?, maximiza ese contacto presencial que tenemos con los estudiantes. La mayoría de nosotros, pues, experimentamos cuando nuestras instituciones universitarias entraron a la modalidad de educación a distancia, especialmente en la híbrida, y a todos nos dijeron, pues, ya no los vas a ver tres horas, los vas a ver hora y media. Entonces, esa hora y media es realmente importante para nosotros, porque es a veces el único momento que los vemos. Así es que esa modalidad de aprendizaje combinado, el free classroom, lo que le permite es maximizar esa hora y media. Pero tiene que pasar, como parte del diseño instruccional, tú tienes que ver qué va a pasar antes para que el estudiante llegue preparado para este contacto presencial y tienes que ver qué va a pasar después, porque no puede acabar la actividad con el ejercicio que hicimos en el salón y ya se acabó. Y en el diseño, ¿contabilizó esa, más o menos, sacó un promedio de cuántas horas? Sí, sí. Todo eso en el diseño y bien cuidadoso de cómo evaluamos que el estudiante esté listo para este espacio presencial y luego, entonces, cómo evaluamos cuál fue la verdad su experiencia y si aprendió o no aprendió luego de este ejercicio presencial que tuvimos. Una de las cosas, verdad, que nosotros tal vez no hacemos como parte de nuestro curso y es porque en las universidades tampoco se promueve mucho, es que en estas evaluaciones que hacemos antes de esta actividad presencial, si el estudiante ya domina ese contenido, nosotros lo podemos pasar a otro módulo, no tiene que venir a esto, porque de verdad el estudiante guía su proceso y es dueño de su proceso de aprendizaje. Lamentablemente, pues ahora mismo en nuestros cursos y nuestras universidades no están constituidas de esa manera, pero cuando uno comienza a incorporar el aprendizaje combinado o el blended learning del curso al programa, a los departamentos, a la institución, pues realmente lo que uno espera es eso, que si el estudiante demuestra mastery, del dominio de ciertos contenidos o conocimientos, tú le dices, ¿sabes qué? Sáltate de esto y te mueves para el segundo curso o para el tercero. Ahora mismo, pues no lo tenemos de esa manera y requiere de verdad mucho trabajo si tú tienes, por ejemplo, tres o cuatro estudiantes que dominan un tema, hacer una actividad solito para ellos, para mientras tú estás acá con estos que no lo dominan, ellos puedan seguir avanzando. Pero esa es la idea, ¿verdad? Si eso es lo que sería lo ideal en el aprendizaje combinado. ¿Alguna? Sí, tengo curiosidad por poder comparar y contrastar esta modalidad de blended learning con la modalidad de aprendizaje activo, blended learning, en algún momento, ¿verdad? Pero pregunto si vamos a poder colegir esa diferencia. Sí, sí. Y lo que pasa es que el aprendizaje activo, tú lo puedes incorporar a ese contacto presencial que tienes con los estudiantes. No solamente el aprendizaje activo, el aprendizaje por proyecto, el project based learning y otras modalidades que se han encontrado, ¿verdad? Que son más efectivas para ayudar al estudiante a aprender. Entonces, tú lo que puedes es diseñar el curso o ciertas actividades en el aprendizaje combinado y en esa hora y media o esas dos horas de contacto presencial incorporas todas estas nuevas, nuevas, ¿verdad? Rosa me corrige, es que han existido, porque ahora es tan como que todo el mundo habla de aprendizaje, de active learning. Pero si las incorporas entonces a lo que es la experiencia presencial, sí. Y también se puede hacer a nivel online. Sí, también. Quisiera saber, ¿ese curso cuánto tiempo va a durar? Este curso, ahora mismo es un taller de tres horas, ¿verdad? Sí. De nueve a doce. Es presencial de tres horas, detrás de la agenda, está el horario. 26 de octubre es la fecha, que va a ser aquí mismo, en el que se aló. O sea, que hay espacio para, caben bastantes. El 26 de octubre, el de Blender Learning va a ser en la mañana, nueve a doce, y lo vamos a copinar para que no tengan que salir dos días de su recinto o de su institución, con el de Antonio Delgado, que va a ser en la tarde. Y se ofrece almuerzo, para que no tengan, ¿verdad? De una a cuatro, el de Antonio Delgado. Y obviamente, dependiendo del interés de ustedes, pues entonces se puede montar el taller. Se amplía más extenso. Se amplía luego, para próximos meses, se amplía. Se amplía más de presentación de los temas, a nivel de interés. Entonces, así, pues, considerar, ¿verdad? El expandirlo como un taller. Sí, porque recuerden que cada taller nosotros lo evaluamos. No solamente no se evalúa de forma, ¿verdad?, con la rúbrica a los recursos, sino que también pasamos una evaluación para que ustedes nos den su feedback. Y basado en eso que veamos, entonces, pues, enfocaríamos en el taller luego online para que sea más a profundidad estudiado ese tema y que ustedes, entonces, puedan implementarlo. Todos nuestros talleres tienen educación continua. En el caso de estos dos, van a tener seis horas contacto en ambos temas, los que lo cojan completo, ¿verdad? El día completo de talleres, de los dos temas. Y los que son totalmente en línea, que duran un mes, son dos créditos, 20 horas. Se supone que, ¿verdad?, que la persona, por lo menos mínimo, participe para que pueda completar todas las tareas. ¿Alguna otra duda o pregunta? Tengo una preguntita que quizás te lo va a tocar en el taller. Cuando hablamos del flip class, las actividades online necesariamente hay que integrar algún tipo de contenido en específico. Por ejemplo, cuando yo vaya a reunir a mi estudiante en el curso, en la parte online, ¿debo tener un video o no necesariamente? No, no, vamos a ver distintas maneras, ¿verdad?, de compartir ese contenido. Y ahí, video es una de ellas. Y yo creo también, igual que Antonio, en la utilización de nuevos medios, y yo en mis clases utilizo Facebook, utilizo Twitter, utilizo el blog. O sea, que hay otras maneras de ese contenido online. Y, obviamente, lo que tratamos también es de maximizar, en el caso de que nuestra universidad tenga un Learning Management System, que en el caso, por ejemplo, de ese grado tiene uno, pues lo que, si yo le digo a los profesores siempre es, mira a ver qué tiene ese, ¿verdad?, Blackboard o el que esté usando Moodle, y maximiza, ¿verdad?, los recursos que provee ya es el Learning Management System para lo que es online. Perfecto. Pues, muchas gracias, Diana, un aplauso, ¿verdad?, por su presentación. Gracias. Gracias.